Recoca noviembre, Papa Fox, contacto a torre 118.55 Buenas noches Torre México, muy buenas noches, Celestia Charly, noviembre, Papa Fox, en ILS, para 5 derechas, sobre Plata Aterrizar en 5 derechas, 3035, bien tocar más noviembre, Papa Fox, gracias ¡Gracias! El Bien dio ASoc centimeter",méxico8, contacto a torre de hacienda 230 ности United 274, reda族 directo, Sierra recognise, directo, mateo, descende a 20000 Gracias por ver el video. México 403, Hacienda a 1, 3000 pies y va a proseguir para mantener patrón de espera sobre Mateo. Esperador, México 403, repite por favor la información. Hacienda a 1, 3000 pies y mantenga patrón de espera sobre Mateo, está temblando en la Ciudad de México. Pies, México 403. Mata 274, procede directo a Lucia, change of instructions, procede directo a Lucia, maintain 1, 5000, and holding pattern over Lucia. So, it's an earthquake taking place right now in Mexico City. So, we have to really close until they check the runways and still going on the earthquake at this time. Mata 274, Hacienda a 1, 3000 pies y mantenga patrón de espera sobre Mateo. México, no México 403, próxima a 1, 3000 pies. ¿Será posible si nos autoriza a Lucia para patrón de espera? Sí, prosiga por Lucia, prosiga por Lucia, con 1, 3000 pies. Va a tener un tráfico arriba que es una Airbus 320 United a 1, 5000. Por el tráfico volamos ahora directo a Lucia, México 403. Noviembre, Papa 6, México. Contacturada Hacienda 1, 2000. Thanks, Games. Put the caller at Lucia, joule discreation 1, 5000. Testapota 612, Centro México en 125, por favor Testapota 612, Centro México, contacto 128.5 Testapota 812, Centro México, contacto 128.5 En la ciudad demasiadas explosiones, aparentemente, son de transformadores, cargas eléctricas, algo así. Bien enterado, yo le voy a revisar la pista en un instante, le confirmo, en la, hace menos 15 minutos, probablemente en patrón. Miembra Capa Fox, prosigue el board Mateo para mantener patrón de espera, señor Mateo. Miembra Capa Fox, prosigue el board Mateo. Miembra Capa Fox, prosigue el board Mateo. Miembra Capa Fox, prosigue el board Mateo. Gracias. Gracias. United 274, uh, there will be another traffic 737 right now, it's at, uh, your right to, uh, two o'clock, uh, one o'clock a bit position will be over, uh, Lucia on holding at 1-3000. Thank you. 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 Thank you.